9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Ya llegó la cuaresma y con ella el tema del ayuno, pero ¿sabe usted qué es ayunar? Entrevistamos al respecto al sacerdote de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, al padre Ibser López Martínez, a continuación los detalles. Sí, ese es el sentido del ayuno, que es una manera penitencial de decir, yo ofrezco esto, por ejemplo no voy a comer el desayuno o el almuerzo de tal día, pero eso lo voy a compartir con un ancianito, con una viuda, con una persona de la calle, voy a invitar a un tiempo de comida a alguien que carece del alimento. Entonces el ayuno está muy relacionado con la caridad y esto es pues sabiendo que Dios es un Dios de misericordia, pero que también eso, la reparación que nosotros queremos de nuestra vida, pues favorezca a los otros así como el pecado ha afectado a otros. Gracias.